El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se disputó el fin de semana en el circuito de Gilles Villeneuve, entregó una de los momentos del año. Pero esa situación no fue una buena maniobra o algún accidente que llame la atención, sino que lo que sucedió sobre al final de la carrera, donde la modelo Winnie Harlow, invitada por la categoría, bajó una vuelta antes del final la bandera a cuadros y estuvo a punto de provocar un escándalo. Mira también Fórmula 1, Betel ganó en Canadá y el campeonato Stackeart de este momento si bien fue un grave error, le pudo haber generado un dolor de cabeza más fuerte para La Federación Internacional del Automóvil y la Fórmula 1, ya que hay una regla justo para el hecho de bajar la bandera a cuadros antes del tiempo o las vueltas estipuladas. El Reglamento Deportivo de la FIA para la F1, dice, si por cualquier razón la señal de finalización se da antes de que el autolíder complique el número de vueltas estipuladas o el tiempo prescrito para terminar, la carrera será considerada como terminada cuando el autolíder haya cruzado la línea antes de que la señal fuera dada, si la señal de finalización por cualquier motivo fue retrasada, la carrera se dará por terminada cuando se estaba estipulado terminarla. Por su parte, Charlie Wittin, director de carreras, sobre esta situación manifestó, la bandera a cuadros se mostró una vuelta antes de lo debido a una falta de comunicación con el tipo que llaman titular, quien comienza y termina las carreras. Pensó que era la última vuelta, pidió control de carrera para confirmarlo, lo confirmaron, pero pensaron que estaba haciendo una declaración cuando estaba haciendo una pregunta. Y agregó, simplemente lo mostró una vuelta antes, o le dijo a la portadora de la bandera que lo mostrara una vuelta antes. Así que no tenía nada que ver con el hecho de que era una celebridad la portadora de la bandera. Wittin cree que el asistente de Harlow se confundió por el gráfico de la transmisión de televisión que señala la vuelta en la que está el líder. El lugar de vueltas completadas que es lo que sucedió en una situación similar en China hace algunas temporadas, creo que las personas que no trabajan en la F1 a veces se confunden un poco con el gráfico que ven en la pantalla, donde dice 69 de 70. Todos sabemos que eso significa que estamos en la vuelta 69, pero para alguien que, digamos, es un observador más casual, piensa, oh, esto debe significar que es la última vuelta. Creo que es donde se origina la duda, obviamente tenemos que hacer un mejor trabajo de informar a estas personas. Simplemente una simple falta de comunicación, una muy lamentable, por supuesto, concluyó, estás lidiando con muchos seres humanos, diferentes países, diferentes idiomas, y no siempre es absolutamente perfecto. Mira también Fórmula 1, tras el choque espectacular en Canadá, un piloto fue llevado al hospital, por supuesto, luchamos por la perfección. Afortunadamente no hubo ningún daño real, en la medida en que no afectó el resultado de la carrera, esta situación trajo un recuerdo a la mente de todos, ya que en la temporada 2002, el reconocido exjugador brasileño, Pelé, en el Gran Premio de Brasil bajó la bandera a cuadros a partir del segundo del pelotón.